La vida es algo así, como una hoja de papel, que en cualquier momento se puede romper. Mis sueños son como nubes, tejidas en terciopelo, desalucina y ves de un poco viejo. Tirado en el pasto, leyendo un cuento por mis ojos, sentado en la banqueta, pidiendo un ride. Tratado en los camiones, o en cualquier lugar. Son solo sueños, sueños, sueños. Soy solo sueños, sueños, sueños. Y es que la vida es algo así, como un hilo de plata, que en cualquier instante se puede quebrar. Mis sueños son como nubes, tejidas en terciopelo. En el castigo, crees a los cines, de un poeta viejo. Ya muy viejo, ya muy viejo, ya muy viejo. ¡Gracias!